Buenas cabros, ¿cómo están? Espero que estén pero súper bien y bueno el partido acaba de terminar, terminó la larga, quedó 1 a 1, vamos a reaccionar a los finales entre estos dos equipos Yo voy por Villarreal porque Pellegrini, el entrenador chileno, estuvo en el Villarreal y bueno yo lo voy a apoyar, además que el United, ah no me gusta mucho además como trataron a Alexis y todo No me gusta, vamos a ver los capitanes ahí, están viendo a la monedista para ver quién patea primero y si no me equivoco creo que es el Villarreal Así que bueno es que este ya, vamos por la reacción a estos penales, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y bueno es que este ya, vamos por la reacción Uy que me salió mal, golazo, vamos Villarreal, 1 a 0, empezó con toda la tanda de penales, 1 a 0 gol del Villarreal Le va a pegar, mata, es que mata, le pegó, golazo Golazo de mata, 1 a 1 estamos Vamos Gol del Villarreal, 2 a 1 la tanda de penales Vamos Viene Tellez, viene Tellez, viene Tellez, uy que golazo Golazo del United, Tellez 2 a 12, 2 a 2 Ojo que viene Paco, Alcácer, un gol, vamos Casi la taja de Gea, vamos Vamos Alcácer Uy hermano de Gea Ay la tocó hermano Viene Bruno Fernández Bruno Fernández, uno que en los penales es una locura este loco Ay es que este es un fenómeno 3 a 3 Uy el arquero casi la taja eh El arquero casi la taja Viene el cuarto penal para Real Soci... o sea Vamos Golazo Vamos Me confundo con Villarreal y con Real Sociedad Si ojo, si el Villarreal gana esta final pues se mete en Champions Entonces no está mal eh ¿Dese cuánto tiempo que el Villarreal no está en Champions? Con toda la tranquilidad eh A los Leo Gil Ojo le pegó Que tranquilidad, que golazo Que golazo de Rashford Con toda la tranquilidad del mundo, golazo Viene Dani Parejo Quinto penal, match point Viene Parejo Gol Gol Vamos Parejo 5 a 4 está la taja de penales Último penal para el Manchester United Si el Manchester United falla El Villarreal es campeón Viene Cavani Viene Cavani El anotador del gol del Manchester United Viene Cavani eh Viene Cavani Uno que le pega muy bien Viene Cavani Golazo Golazo de Cavani 5 a 5 ahora sí 5 a 5 ahora sí El que falla y mete Ay, 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 ay Qué party O sea, qué penales eh Qué penales Bueno, francotiradores Ahora viene Lo que no elige el entrenador Oh Golazo Golazo Qué golazo Qué bien que le pegan eh O le pegó al medio Tranquilo Muy bien Ahora viene Fred Viene Fred Está obligado Fred Dale Rulli Atájalo Golazo Golazo el United Oh, Rulli Era tuya Albiol viene Dale Albiol El I creo que un histórico Del Villarreal Viene Albiol Golazo Gol Viene Daniel James Viene Daniel James James Gol Oh, Dios mío Que nadie erra Nadie piensa error Hermano Bueno, me conviene Así llego a los 8 minutos Ja, ja Dale que lo metí Se lo metí Se lo metí Bien adentro Va Dale que este es el gol Vamos Pégale usted Qué golazo Hermano Vamos Villarreal Este merece ser campeón Vamos Que viene Luke Shaw Oh No Gol No Rulli No Rulli Oh Gol del United Oh Hermano Mario Gaspar Para el noveno final Después No, no, no Después No sé si vienen los arqueos Creo que no No, el noveno No, el noveno Que viene el noveno final Golazo Vamos 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 Gaspar 9 a 8 Qué partidazo Digno de una final Uy, dejé tu Te vea nada La gente que llora Viene Tuancebe El de mi modo carrera Tuancebe Ojo que viene Tuancebe Qué tranquilidad Qué golazo Tuancebe En el modo carrera Lo voy a poner Para los penales Viene Pau Torres Una de las promesas De la defensa Del momento Dele Pau Vamos Golazo Golazo Hermano Qué golazo Qué bien Que le pegó Hermano Que viene El décimo penal Para el United Después Después Si lo metes Vienen los arqueros Viene Lindelof Lindelof Está obligado Como en casi Todos los penales Del United Lindelof Qué golazo Tomás Qué golazo Hermano Esto no termina Ahora define Los arqueros Rulli Y De Gea Y otra vez Que la tocó Los arqueros Están a nadie Para el penal Rulli Contra De Gea Bolazo De Rulli Qué golazo 11 a 10 11 a 10 Insólito Insólito Ya Argentina Tiene Patiador de finales Ojo Que viene De Gea Que viene De Gea Que viene De Gea Se define todo Que viene De Gea Que viene Le pegó Lo robo Campeón Campeón El Villarreal Campeón Que partidazo Que partidazo Villarreal Es el campeón De la Europa League De Gea Que no lo puede creer Rulli Es héroe Impensado Que llegaron A patear Los arqueros Tremendo Es tremendo Tuvo que patear Hasta De Gea No lo culpo Porque nadie Iba a pensar Que los arqueros Iban a patear De Gea Estuvo muy cerca De parar los penales Y no pudo Villarreal Campeón De la Europa League Si no me equivoco Creo que es su primera vez Histórico Villarreal Campeón Se mete a Champions En la siguiente temporada Felicitaciones A todos los españoles Si tengo suscriptores Del Villarreal Felicitaciones Por ese título Partidazo Llegar En esta Increíble instancia Felicidades Llegar Moreno Al autor del gol No lo pueden creer Los del United Todos hicieron bien Su tarea De Gea No pudo parar Los penales Pero bueno Cosas que pasan Es fútbol Y todo puede pasar Así que bueno Gente Espero que les haya Encantado este magnífico video Suscríbanse al canal Si queréis más Y más que te nos vemos Chau chau